Buenas tardes a todos desde Ciudad Real. En primer lugar, muchas felicidades Luis, muchas felicidades al registro por esta gran labor que habéis estado haciendo durante estos 30 años, impartiendo cursos de formación y promocionando el tenis. Yo hice el primer curso en el año 2001 y bueno, a partir de ahí vinieron la asistencia a congresos, a simposiums. De hecho, guardo con gran cariño el folleto del primer simposium al que asistí en Madrid. Y bueno, siguieron viajes a Estados Unidos, estrés tenis en la calle y un sinfín de actividades y experiencias que me han servido para desempeñar mi labor profesional en el mundo del tenis, para aprender de los grandes profesionales del tenis a nivel nacional y mundial y sobre todo para conocer a una gran persona como es la figura de Luis Mediero, que me une una gran amistad con él y qué decir que no se haya dicho ya. Trabajador incansable, viajando todas las semanas, impartiendo él personalmente todos sus cursos y bueno, decir que en la provincia de Ciudad Real la mayoría de los profesores que están titulados están titulados por el registro gracias a él, lo cual es un orgullo para todos. De nuevo, muchísimas felicidades Luis, muchísimas felicidades al equipo de la Oficina de Madrid y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!